Oye, como pa' los tiempos de Jota Yaja es mi amor Más corte que le doy yo Más corte que le doy yo Más corte que le doy yo con la total noventa Más corte que le doy yo con la total noventa Dándole el corte con la total Dándole el corte con la total Dándole el corte con la total Dándole el corte, estándole el corte Ando por la calle con la total noventa Me miran la guacha, dicen que ya no te meta Me miran la guacha, quieres a tola Quieres, quieres la meta toa Con la total noventa Yo voy caminando por ahí Campo me ando en el valle Con la total ando por ahí Las guayas me miran que eres mi tía Las guayas me miran que eres mi tía Los giles me envidian que eres mi tía Los giles me envidian que eres mi tía Y yo con mi total estoy del año Echao pa' atrás en el baño Haciendo caca con las total noventa Haciendo caca con las total noventa Más fuerte que le doy yo con las total noventa Más fuerte que le doy yo con las total noventa Yo amo a mi total noventa